Bombito, el free roller coaster de los este. En vez de una peseta, 25 pesos para que coja galletas. What a free ride, baby. ¿Ah? ¿Vono quiere comentar? ¿Vono quiere comentar? ¿Vono, mono? Hombre, hombre ahí, güey. Tenemos a Mono, se va a sentar después de su victoria contra Isaac. Vamos a ver si Andy Bogart puede. Vamos a ver si Andy Bogart puede. Andy Bogart contra Bombito. Puede triunfar. El último torneo que hubo ahora en el Haunted Souls, Bombito jugó contra Orbiter. ¿Sabes quién es Orbiter? El otro Ryu. No lo conozco. A Bombito sí. Pues sí, es un Ryu bastante bueno, ¿verdad? Y Bombito creo que le ganó 2-1, se fue bien cerrado. Esos matches de Ryu como que lo jugó bastante. Mira el otro. Vos sabés que se fue leche. Vamos a ver, vamos a ver. Pues este match es para decir, vamos a ver. Andy Bogart ya ha perdido bastante vida. Vamos a ver. Bosa, bosa, bosa. Si gana Bombito no puede. Si gana Bombito ahora. Exacto. Tienes que admitir entonces el micrófono que no puede. Que no puede hecho. Ah. Es cierto. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si somete. Ya activamos Ultra. Yo lo vi a la leyenda de Andy Bogart. Rose todavía tiene dos barras. ¿Cómo va a hacer clases? Sí. Sí, pues que no va a hacer a Lee Ex. Ryu ahora mismo no tiene nada que ofrecerle. Pero es que no está bregando porque le está dando barra a Rolls. Sí. Definitivo. Ryu sin dos barras no tiene mucha... Bueno, el Hadouk Ender sigue bueno. La cosa fue que a él le echaron la medium kick. La crush in medium kick. Eso en verdad, la distancia que ya no llegue igual, como que lo ha afectado bastante. Exacto. Ajá, como que Ryu siempre en todos los juegos eso no le va a dar. Wow. Eso no le va a dar. Tenemos un... Eso no sirve. Ah, sí. No funciona, hermano. Hicieras tú que un Ultra se pudiese virar para atrás. Bombito, una victoria complicente. Sí, la ponen en Marvel a lo mejor. Si la ponen ahí en Marvel. Shinku Hapu. Es muy gracioso. Tú ves la onda dando la vuelta. Tiene barra full. Si lo mangas un buen combo es heavy damage. Sí. Vamos a ver. Anti el Hadouk Ender. Andy Bogart. Vamos a Andy Bogart aquí, regresando del loser's bracket. Ya, lo anti el High Punch. Tiene una rampa bien inclinada contra Bombito. Ya, lo Bombito tiene todas las barras, hermano. Ahora tiene barras. Ah, la gastó. Y se fue súper. Se fue. Súper. El Churiken High, no sé. No sé por qué. No sé por qué se tiró. Tenemos aquí el espectáculo del loser's bracket. Eso no va a aportar que tú puedes esperar en un torneo. Ah, chobo. Tranquilo. Tranquilito, papi. Vamos a hacer... Vamos a jugar el third strike después. Vamos, tú y yo. ¿Cuándo? Jun. Me cortó el third strike. Claro, cuando tú quieras. Acho, después de esto. Después de que se acabe este torneo, Acho, Aero Blue te va a coger con Hugo. Súper feo. Te va a coger Orien. Bueno, vamos a ver. Yo lo cogí aquí. Puedo acabar el tercero. Uh, Gael. Gael. Este match, fíjate. En un momento se pensaba que Gael, que Rose lo ganaba. Por, ¿sabes? Por el reflect y por que el slide de ella se va por debajo de los Sonic Boom, pero que... Yo voy a ir caminando para el frente de High Punch. Es la mejor que me dice que el Gael, Andy Boger y Gael caminando para el frente. Gael. Andy Boger tiene la tendencia de cargar y caminando para el frente. Yo digo que este match en Super, dijeron que al final era de Gael, pero ahora mismo con lo de que el Sonic Boom carga menos. En verdad, Rose saca mucho más barra que él. Ahora en el match es como que es mucho más difícil, más que estar arriba para Gael, en verdad. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué Andy Boger tiene que ofrecer con Gael aquí? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el Focus. Cargando el Ultra, entonces. Lo bueno del Focus es que, aunque esto también te carga barra de Super. Es bien poquita, pero te la carga también. Sonic Boom. Sonic Green no tiene nada que perder. Sí. Que tiene que mantener esa, o sea, tiene que pegar. La cosa es que este match obliga a Gael a pegarse, ya por eso es que es medio malo. Porque Gael, que no es un personaje que está destacado por Rushdown, como en un match como Rose, que lo mantiene afuera igual en Project Steel, es como que él tiene que buscar entrar. Porque ella hace un reflex. Mira, ella con hacerle dos reflex o tres al Sonic Boom en el violeta, carga una barra ya. Entonces, ella tiene un EXIS y Gael todavía no ha llegado ni un tercio. ¿Me entiendes? Como que está... Está cuesta arriba. ¿Eh? Ahí está. Ahí está usando para que se pegue Rosa. Ahí está bien. Ahí era Flash Keep para no gastar la barra, en verdad. Pero ese ha venido mejor. Andy Boy tiene unos setos más brutales. ¡Uh! Un seto brinco para nada. Exacto. Un brinco throw, eso quedó bueno. Sí. Lo cogió brincando. ¡Ay! Focus on 1. ¡Uh! Ultra, va. Tiene vida que gastar. No lo activó. No tiene nada que perder. Cross-up. ¡Ay! ¡Wow! Buena. Cross-up. Lo cogió en los frames de recuperación de... ¡Your best anti-air! No, no tanto, pero no te lo creas. Funciona. Funciona contra los jump pins porque... Tienen un recovery cuando caen. Es recovery bueno, pero la cosa es que... No, 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 no. Este... Gael, cuando tú le brincas, tú sabes... A ver. O las Tatsus. Si a ti te brincan contra su cruzada y tú tiras cross-in-look-io o cross-in-medium-kick de Gael, tú te bajas el jump pin. Porque él se baja tanto que le huifea. So... Sí funciona. La cosa es que obviamente no es un anti-air como tal porque no te da, pero él se joda. Bueno, Ultra 2, ¿qué pasó aquí? Uf, Gacho, si fuese super, eso hubiese quitado tanto. Sonic Catabloom. Mabo. Andy Walker está recuperando tiempo perdido. Loco, ¿te has puesto en Google? Este lo vi el otro día. En Google, si tú escribes, tú lo has hecho. Tú lo hiciste. Tú lo hiciste. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Hablando claro. ¿Lo han hecho? ¿Lo han hecho? Loco, hazlo para todos los que estén escuchando este video. Si ustedes no lo han hecho, háganlo. Se meten a Google, se meten en Search y van a escribir... Do a barrel roll. Vamos a ver, vamos a ver el efecto. Vamos a ver el efecto. Están sacando el celular. Tenemos un teléfono. Están sacando el celular para hacerlo. Es más, AeroBlue lo puede hacerlo ya mismo en la computadora. Lo podemos ver todo. Vamos a esperar que se acabe el macho. No, Chacho. Ataco. Oh, oh. Ataco. ¿Saborita es? Chacho. Gael, ¿cómo va a ser? Reflect. Chacho. Se ha convertido en leyenda en los últimos dos matches. Leyenda. Ay, Sony Boomer. Y Anti-Earth. Vamos a ver, vamos a ver. Espera, espera. Andy Bogart. Vamos a ver si lo hace el... ¿Uno a uno en este match? No, no lo hacen los celulares. Tienen que hacerlo en la... Cuando se acabe el match, lo hacemos en la... Bueno. Ah, no. Dale, aquí en la niña. Es perfecto. Toma, Vergento. Wow. Flash kick. Side kick, flash kick. Exacto. Ume y flash kick. Ume flash kick. Ume flash kick. Aquí la influencia japonesa está en muchos sitios. Eso es si es el kick, pero haduquen. Porque si pega de punta, no le puede hacer nada. Bueno, Bombito está encontrando lo difícil de entrar. La está viendo mal, la está viendo mal. Bombito rezando que tuviera un crash en uno. Cuidado. Lo cogió. Wow. Ultra, ultra. Ultra. No le va a pegar, no le va a pegar. No le va a pegar. Pero ahora el mix-up del cruce. Uh. Y. Ay, se te quedó bueno. Wow. Te quedó el trobo. Andy Wargler está jugando mucho mejor que antes. En serio que lo tiró. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Él no hizo un factor. Un factor, dice. Wow. O sea, fue un factor. En serio. Falló la antigua. Mira. Tenía suficiente vida. Ay. Ay. Oh. Se mató. Andy Wargler. Andy Wargler. La leyenda de Andy Wargler. Saliendo de las catacombas. El hombre legendario. Andy Wargler. Andy Wargler contra el universo, señores y señores. Esto es impresionante. Jab a throw. Diablo, mano. Bombito no sabe qué está pasando. Yo sé lo que está pasando. Bombito se está acomodando a la pulserita. Es que el hombre es legendario. Es una leyenda. Bombito está hablando del match-up. De Rosie Gaira. Soy de King of Fighters. A ver si se va a character selector. Está pensando si cogerse a Feilón. No, más probable. Probable, mano. Vi el Feilón de él en los cachos. Bombito buscando counterpeak. Muy bueno. Muy bueno. No puedo ganar con mi character. Al que le he dicho, mucha gente no puede ganar con su character. Tú me perdonas. Esa es culpa que le he dicho. Three match. Exacto. Yo uso a Jun y yo lo sé. Yo lo admiro. Jun está fuera de... Pero nadie se puede quejar más entre el strike. Entre el strike él era peor. El strike era peor porque eso era Geninji. Geninji y Geninji. Doco, te pregunto. ¿Tú viste el tier list de Kazunoko? ¿Tú viste que él dijo? Todos los matches de Jun son 6-4-7-3. Excepto Jun vs Jun que es 5-5. Todos los matches son a favor. Lo cual para mí eso... Booste porque es imposible que sea 6-4 a favor de Jun. Es mi opinión. O sea, Daigo, todos esos Jun japoneses los he visto perder con Itabachi. Y de momento él dice... Ah, yo he visto a Kazunoko perder con Itabachi. Sin embargo, él dice... No, le gana 6-4. Yo no sé cómo. Bueno, ahora mismo estamos bien patadas ahí. Bombito debería hacer más reflex. Provocar esto y hacer el reflex para cargar barra. Porque este match se supone que sea más fácil para ella cargar la barra. Exacto, porque ahora mismo... Si él le tira a Sonic Boom, él le hace reflex violeta. Bendito. ¿Ves? Wow. ¿Y vos ves? ¿Le pegará? No, cayó 6. No puede atacar. Es que no puede atacar. Exacto. Andy Bogart aparentemente no ha jugado mucho con Rose. Andy Bogart, Standing Fierce. Esto es como un flashback del último match. Terminó el primer round igual. Idéntico. Idéntico, ahí. Vamos a una match point para... Vamos a ver a la gitana. Shakira, aquí. Sometiendo. Ay, buen combo. High damage, Waka Waka. Waka Waka es la que... Parece que Bombito se va a llevar esto convincente. A mí me huele que va a venir un... A mí me huele que va a venir un ultra pronto. Sí. A mí me huele que Andy Bogart va a ser un clutch. Me huele. Bombito, como se siente que te peguen dos pa'l frente a mí. Diablo, otro. Wow. Le comió el del. Sí. Andy Bogart está tratando de hacer un hombre con él. Bombosa está pompeado con Andy Bogart. Él dice Andy Bogart es mejor persona de la leyenda. Te tomó tu boca con Alfred Tello. Wow. Oh, buena. Ahí estamos. Y ahí está la predicción de mono. Backdash, backdash. Backdash. Sí. Bueno. Debería activar... Ah, pero practica el ultra. No le sale. Ahora lo activo. Vamos a ver. Yo él lo activo. Yo él lo activo. ¿Por qué no lo activo? Activa el ultra, mano. ¿Qué tú quieres buscar? Él dice que cae. Él nuestra chip damage. Si él se pega bloqueando, le va a hacer el chip damage para matarlo. Dale, dale. Ultra, 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 ultra. Wow. Ahí se... Wow. A que le pegan un flash. Wow. A que le pegan un flash. Flash kick. Uh. Uh. Si la piel le lo mato. Sí, ya. O sea, gacho. Será mejor porque si no le va a arrastrar el micrófono mío a Bombito. Sí. Bombito gana su match. Sí. Lo pusimos ahí. Ok. Se acabó la leyenda, pero esperen el próximo torneo.